LATIO 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 TENDA La verdad que no estuvo una mala en el capítulo anterior, me gustó bastante, me dejó en shock con algunas cosas pero en general me gustó bastante En el cual pues bueno, como sabéis, Ryuto, no se como llamarlo, Shiryuto o Kashima, no se como llamarlo, chicos sin decirme como llamarle Bueno, el caso, acabo diciendo delante de toda clase que esta saliendo con LUNA que no sé qué y los chicos en plan de jajajajaja que falso jajajajaja y a lo cual una dice es verdad es mi novio y no sé qué y claro pues como que se cabrean todos a mi mamá maría se acaba cabreando y se acaba pirando lo cual pues yuto la acaba siguiendo y claro está siguiendo a maría que su escalera se la han dejado y la tiene a hablar ahí yuto lo cual la acaba diciendo que si es la que había difundido los rumores y tal y que sí que ya lo que había hecho que no sé qué no sé cuánto lo cual siempre he sentido rabia de ella y que y que lo ha hecho porque siempre ha destacado que sorpresa sorpresa que nos cuentan de que son gemelas bueno son hermanas y en plan de que y si nos cuentan de que como tuvieron distinta tuvieron una distinta madre cada una pues como decirlo como que básicamente luna se llama la atención y como que la misma maría de pequeña era más tímida etc etc y claro después de eso no se cuento de historia que básicamente es que luna se interesa con las gals se llama la atención a la familia se encariñan luego con el padre que estaba con que se canta un poquito más por luna se acaba con ella lo que maría de que está con su madre y se acaba viendo con su madre y le dio como que siempre diciendo que siempre se va a lo mejor que siempre tiene lo mejor y también sabemos que no ha tenido la vida tan fácil como nos la pintan pero bueno nada está cabreada empieza a dialogar un poquito calmar un poco más yuto empieza a calmar hablando y dice que no se preocupe que ya seguramente encontrará a alguien que le ame y que entienda y claro en mi mente yuto acaba diciendo que yo te entiendo porque yo también he sentido ese miedo de que no tenga ese cariño de la gente o que se burlen de mí esa inseguridad a lo cual que no se preocupe y que mucho ni mucho de hecho casi se cae en una maría acaba cogiendo yuto y en pronto suéltame ya no sé qué y claro se empieza a a dar cuenta poco a poco maría de que le empieza a gustar yuto al cual al final yuto se va y se va con con luna luego viene su amiga la otra la caballita y le acaba diciendo que nada mal bien hecho mi panita muy bien y y poca cosa más luego con los amigos pues bueno le acaba diciendo yuto que quiere salir con con una para darle el primer paso dar un beso con ella o darse la mano en cuyo caso primero primeramente así que nada le cuesta y sus amigos acaban ayudando sienten rabia y celos pero le acaban ayudando a yuto para que tenga una cita y le dé la mano y se planean organizan todo y van al parque luego no está contenta de la cita y tal así que van lo pues como que me encantó me hace la comida luna a yuto y el sonrojado y no sé qué y cada que poco a poco se da cuenta luna que no sabe cómo organizarlo no le ha contado nada tampoco lo del secreto de de maría que por cierto acaba diciendo la misma luna en una de esas de que si son hermanas que necesitan con todo obviamente en el mismo yuto no cuenta de que el rumor ha difundido su hermana y que lo de confesarse lo hizo porque se preocupaba por ella no quería que difundía más rumores de ellas que son negativos que por cierto los chicos flipando y diciendo voy a proponer a salir y claro las chicas en cambio diciendo hostia entonces todo lo que los rumores que difundían era mentira así que nada y como digo al final pues pues eso como que de cien semanas arregla todo y ya con una pues como que ya la gente se empieza a llevar mejor y no sé qué en los rumores y va todo bien la verdad así que nada como digo volvió el tema de la cita lo disfrutan después se sube a las barquitas está ahí baleando y claro luna pues como que no le da la mano porque se divide demasiado después se va a salir de igual después el pobre de yuto está pensando joder mi oportunidad no sé qué no sé cuánto y luego claro dice luna y qué le pasa que tiene la sensación de como si le hicieron con todos los novios que tienen la cita después les dejan obviamente no quiere hacer eso yuto obviamente la ama y no va a hacer eso así que lo que dice es que quiere volver a subir al bote y tal no sé qué en lo cual sabes en vez de subir al bote a pedales suben al bote de remos nada y todo normal se dan la mano y todo y hasta aquí acaba diciendo que su intención desde el principio en esta cita era dar la mano pero sentía mucha vergüenza y que no quería ir tan rápido y tal porque porque no quería disfrutar poco a poco las cosas y tal también a la vez o sea que estaba mitad mitad quería hacerlo rápido pero a la vez no quería hacerlo rápido a lo cual obviamente luna la acaba diciendo que piensa igual lo mismo que también quiere ir conociendo muchísimo más a yuto y bueno aquí poco a poco de hecho la ama maruna se acerca y le acaban dando un beso se acaban besando por primera vez luego salen se van de la mano juntos y la verdad la situación está mejor arreglada y claro luego nos enfocan nos ponen un plano de maría en su cuarto en su casa de que recuerdas palabras de yuto diciendo que ya algún día alguien te amará te entenderá y todo y que y mejor darle tu mejor esfuerzo para para conquistar esa persona en la que para que la ames o sea para que para que os améis así que da tu mejor esfuerzo para que estéis juntos y ya vas a ver como lo vas a encontrar con el tiempo a lo cual obviamente maría sigue dándole vuelta y vuelta y se da cuenta obviamente que la persona ideal para ella es yuto y claro recuerda que está con luna otra vez le vuelve los celos de joder se queda lo mejor a lo cual pues dice que claro dice ya se la voy a quitar me voy a esforzar para quitárselo y que yuto esté conmigo y luna se quede sola que por cierto sigo diciéndolo para mí veo las caras de luna y de maría y es que no se parecen en nada pero en nada en nada y digo o sea pues parece algo no sé no es que no se parecen en nada ni en la trama así que pues eso ese es el plan ahora de maría quiere quedarse a yuto y separarla de luna y que esté con ella así que veremos como se acerca la historia pero bueno que ya empieza el salsero romántico agárrense vale vamos a ver que nos está para el capítulo del de mañana viernes yo decía domingo casi en fin capítulo número 5 contigo tienes experiencia tengo cero experiencia hablar sobre el tema sobre una fiesta sobre una pijamada iba a decir fiesta de pijamada una pijamada yuto y luna decidieron tener una cita en la playa para conmemorar su mes de relación yuto está emocionado de ver a luna con un traje de baña de slumbrante y quien no sería una bendición ver a una hermosa marine 5.0 me siento agotado con solo aplicar protector solar en la espalda de luna madre pero el ver la apariencia feliz de luna gradualmente alivia mi nerviosismo lo dudo y me permite disfrutar sin embargo el tiempo cambió repentinamente por la noche el transporte se detuvo y los dos no pudieron regresar a casa tan 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 entonces ¿qué pasó? si no pudieron regresar a casa ¿dónde fueron? ¿qué ocurrió? ay Dios se viene buena escena no para mentir se vienen buenas escenas bueno empezaremos aquí a luna y a yuto llegando a la playa obviamente mira que linda luna como siempre que coge los conjuntos hermosísimos igual pero suelto Cuidadito, además que está contemplando el mar, el horizonte, luego vemos aquí Aruna con el bañador, con el bikini, con el pelo recogido, o sea, normalmente Luna tiene pelo lateral, pero es que recogido, cuando acaba de gente, luego nos están invirtiendo, están disfrutándolo, las amigas Gal, pues bueno, me imagino que eligiendo la ropa, pero obviamente esto será para elegirle el bañador a Aruna, y luego vemos aquí que los dos están sonrojados porque se quedan en una zona bastante interesante, y se ha dejado con la cola de caballo, uy amigo, no, que bendición, ya veréis que va a ocurrir, pero bueno, se viene una buena noche, se viene una buena noche, sobre todo para Ryuto, ya lo veréis porque, así que le explotó el avance, lo comentamos y lo analizamos sobre el que nos trae por la mañana, Otomari, ¿eh? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! Me encantó porque por primera vez he escuchado a las amigas toseria de 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 cómo se llama de de luna que está sorprendidísima al ver lo que va a suceder ahora mismo me encantado me encanta escucharlo con esa voz de eeeh Vale, vamos a ver como veamos que luna llega a la playa como hemos visto en la margen de antes está contemplándolo Oh mira, el próximo episodio Mi Yoshi en experiencia pasa la noche con la tu con experiencia Eso es pecado luna Obviamente no solo Ryutu está así, estamos todos así Luego vamos aquí a luna aquí Imagina que está proponiendo la cita En la playa Luego vamos aquí a María preocupada, pendiente Pero dices tu oportunidad Ya lo sigo diciendo, esto es como con quien fue Bueno, con varios animes como con la de Hie Hiro Como con la de... Con Laika Pero dices tu oportunidad cuando tú dices Ahora no vengas Ahora está donde... Bueno, vemos aquí a la otra amiga Galen en el trabajo Uy, estoy con... ¿Qué? 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 ¿Esto es en serio? Perdón, ¿esto es serio? Bueno, los dos no duermen en la misma habitación Con los futones ahí juntos, pero poca cosa más O eso es lo que nos da a entender ¿Qué? ¿Qué? Pero... Sí, sí, Rioto Todo lo sabes muy bien Mi yo Sin experiencia pasa la noche con la tú Con experiencia Rioto esta noche Rioto esta noche va a triunfar Va a ser un triunfador esta noche Él lo sabe Nosotros lo sabemos Va a triunfar esta noche Así que poco más que decir Que... Veremos que no está para el capítulo de mañana Que tengo ganas de verlo Y que... Lo que digo Va a ser muy bonito el capítulo Lo que vas a ver En este episodio Que ya me ha spoileado Está spoileando cositas así Y... Mariano se anda con mierdas Ya os lo digo Mariano se anda con mierdas Así que poco más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Adiós